Hola cachorritos y cachorritas, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, donde está su mejor amigo Wolfo. Y en esta ocasión vamos a intentar descubrir si tenemos una fobia, tanto yo como ustedes. Por primera vez voy a ver este video que me mandaron, que es acerca de fobias, y en teoría el video nos pondrá prueba para averiguar si nosotros tenemos alguna clase de fobia. Así que espero que me acompañen hasta el final para descubrir si tenemos una fobia, yo o ustedes, y que lo comenten por ahí abajo de si no tuvieron alguna fobia o si sí tuvieron, cuántas tuvieron. Espero que no muchas, porque son feas. Y vamos a comenzar con el video, ¿ok? Me parece que el video es de un canal llamado Dunker, así que vamos a ver qué pasa con esto. Casi te desmayas con solo ver un poco de sangre, te da asco infinito si una cucaracha se camina por tu boca, ¿por qué hay imágenes que al verlo? No, 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 cucaracha, cucaracha en la boca. Ok, eso, eso, eso sí estaría feo. Y yo sé que hay personas que lo hacen a propósito. Creo que haya llegado a ver, pero eso sí, yo no lo podría soportar. Neta, que sí, me cepillaría los dientes como 40 mil veces. Dios mío, me lo imagino y sí digo, ok. Y empezamos mal por ahí. Las nos causan mucho pavor. Bienvenido a conocer... Es furro. Videos que revelarán tus peores miedos, compa. ¿Vieron? Es furro, es furro. Ya, ya, se ganó mi corazón nada más por eso. ¡Danke, te adoro! Bien, McFly, te mostraré una serie de imágenes y videos que sacarán a relucir tus más profundas fobias. Si alguno de ellos desata tus miedos, atrévete a anotarlo en los comentarios. ¿Estás listo? Sí. Empecemos con esta serie de pruebas, compa. Dime, ¿qué quieres al ver este video? Si sentiste mal al ver el fuego expandirse, probablemente padezcas de arsonfobia. Personalmente, no siento nada al ver el fuego como tal. No sé si eso me hace pirómano. La verdad, tampoco disfruto tanto el fuego, a menos que esté quemando algo que odio. Pero, honestamente, no. O sea, no me causa ningún tipo de placer, ni tampoco como alguna... Como de, oh, qué horrible. No, no me siento mal. No sé ustedes, díganos en los comentarios. Eso sí, odio a la gente que en vez de tirar su basura en su lugar, en vez de eso, la quema. Eso es molesto. Eso es molesto. Este es un profundo miedo al fuego. Bien, bien, bien. Dime, ¿y si un día encontraras este regalito en tu casa? Sí sentiste terror al ver este... Ok. Honestamente, si yo me encuentro con un payaso así, en mi cochera, voy a arrojarle cada objeto que ve. Desde el primer ladrillo que encuentre, y es necesario hasta le aviento al gas. Si es necesario, le aviento hasta el coche encima. Pero no se me acerca. Y si nada de eso funciona, con miedo no me atrapa. Yo corro muy rápido cuando tengo miedo. Y en caso de que no hubiera salida, yo tendría que ponerme así, macho, y decir, ¿sabes qué? Estás jodido. Yo te voy a dar así. No, en realidad simplemente me pondría a gritar, ayuda, 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 por favor. Este payasito tiene scourrofobia. Ah, cobarde. Según los expertos, este miedo nace porque evolutivamente hemos aprendido a leer las expresiones faciales de los demás para saber sus intenciones. De ahí que al estar ocultas tras el maquillaje sintamos incertidumbre y terror. Bien, veamos cómo te va con el siguiente video. ¿Qué es eso? ¿Es mermelada? Ese es muy común. O sea, a cualquiera le daría cosa como ver algo. Bueno, no a todos, porque hay muchas personas que ya están acostumbradas. Pero al inicio muchas personas te dicen, rayos, qué herida tan fea o eso. Realmente yo no soy tanto así como de que, oh Dios, qué horrible. Pero sí prefiero no ver cuando estoy comiendo. No ver ese tipo de cosas, porque hay veces que sí me ponía a ver como series de doctores y eso porque me gustan mucho. Y a veces que estaban operando mientras que yo comía así era como de, este, ¿cómo le explico, señor? Este, no me quiero vomitar ahora mismo. Pero como tal, la sangre 100% no me causa ningún tipo de efecto. O sea, cero. Pero ya obviamente ver algo más como grave, o sea, una herida muy, una motivación. Ahí sí, yo sí diría de, oye, oh, 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 espérate. No es como que ellos sientan la fobia de ello, pero no es agradable de ver. Eso, eso es lo que quiero decir. No sé ustedes. Bien, si por algunas razones de video te causa vértigo. Bien, Charlie, watch this. Jane Wicker, sitting on top of the world. Oh, no. Oh, no. Quizá padezcas aerofobia. Es el miedo irracional a los aviones. Y seguramente el video del accidente no ampeoró un poco. Para los expertos, esta fobia encierra el miedo al vacío, a la vulnerabilidad y la incapacidad de tener el control absoluto. Wow, eso sí está feo. Ese sí también lo tiene un montón de gente. Y eso sí, yo creo que lo ha tenido mínimo el 90% de las personas. De que al menos la primera vez de subirse a un avión, se sienten emocionados. Pero al mismo tiempo, esa pequeña, pues, aguja como que dicen, rayos, podría. O sea, porque tampoco es imposible. Porque siempre hay, aunque sea esa pequeñísima posibilidad de que algo mal ocurra. Y no quieres que ocurra en un avión, porque las posibilidades de sobrevivir son muy poquitas. Actualmente ya hay muchísima seguridad en los aviones y todo ese rollo, pero... A ver, el video que mostró pasó nada más porque el tipo... Eso nada más ocurrió porque el piloto no hizo esa maniobra a la suficiente altura. Así que eso fue básicamente por falta de profesionalismo. Pero los pilotos de avión reciben prácticamente años de entrenamiento para enfrentarse a cualquier cosa. Usualmente, afortunadamente, nunca he tenido una situación. ¿Ustedes han tenido alguna situación así en un avión así de que pase algo más allá de turbulencias? Dejen en los comentarios, por favor, no me asusten mucho. Eso sí me da un poco de miedo, pero no es una foia. ¿Qué? ¿De ahí que las personas lo crees? Dime la verdad, compa. ¿Qué te parece en esta serie de imágenes? A ver... Nah... No, no me... ¿Qué es eso? Gusanos. Ah, no, son cucarachas que nacieron de dentro. Pues, sí, es bastante asqueroso, honestamente, pero... Con mucho miedo y no quisiste ver más, quizás seas cazaridofóbico. Esto es miedo profundo hacia las cucarachas. Aunque no representan una amenaza real, proviene del miedo ancestral hacia criaturas pequeñas. Yo creo que sí representan una amenaza. Muchas personas no lo saben, pero las cucarachas pueden llevar consigo infecciones bastante graves, como por ejemplo hepatitis. No recuerdo qué tipo de hepatitis era, pero ellas son una de las causantes de que algunas personas contraigan hepatitis, ya que se pasan por todos lados. Pero puede pasar, y el problema es que las cucarachas se meten donde sea. Se empiezan a comer tu comida, se pueden caer en una sopa o cualquier cosa. Muchas personas que tienen un problema de cucarachas horripilante y no hacen nada. Así que, cuidado, sí que pueden hacerte daño a las cucarachas. Pero sí, la neta sí da un montón de miedo cuando vuelan. Cuando vuelan, ahí sí, paren todo. Paren todo. Adiós, adiós. Yo quemo mi casa completita. Pequeñas que puedan contagiar enfermedades o ensuciar nuestro hábitat. Espero que no estés comiendo cuando veas esta parte, homie. El mar embravecido es de las fuerzas más poderosas de la Tierra, pero si estas imágenes te causan pavor, quizá padezcas... ¿Tsunami? Un tsunami. Telasofobia, que es un miedo intenso hacia el océano y lo relacionado a él. La telasofobia generalmente se origina a causa de un evento traumático en el mar, aunque en algunos casos... Suge por la incertidumbre de no saber lo que pasa bajo nuestros cuerpos al nadar. Yo diría que tengo un poco de miedo a estar nadando en el mar y que vaya a llegar una orca o un tiburón. Los tiburones son menos susceptibles a intentar atacarte, pero aún así podrían hacerlo. Y las orcas, de plano, es así, les encanta hacer y deshacer. Es así, les tengo temor así de qué rayos. De hecho, vi un video en YouTube hace mucho tiempo que no les recomiendo buscar. No lo hagan. Pero vi cómo en un video un tipo estaba caminando literalmente por la playa, súper a gusto. Ni siquiera estaba metido en el agua, simplemente estaba pisando en la orilla. Y de la nada una orca llega, ¿saben? Lo agarra y se lo empieza a llevar al mar. Pero literal, la mordida que le dio por el tamaño de la orca fue como si le comiera la mitad del cuerpo de una, ¿saben? Y así se lo fue llevando a la playa. O sea, la orca nada más se arrastraba y yo me quedé de, no manches, ni siquiera en la orilla, ¿eh? O sea, cuando te toca, te toca. Ese tipo no tuvo oportunidad. O sea, ¿de dónde te vas a zafar de la mordida de una orca? No tengo ni idea de qué tan fuerte muerden, pero definitivamente muerden mucho más fuerte que un cocodrilo. De eso estoy muy seguro, de que pueden que muerdan 20 veces más fuerte que un cocodrilo. Y es que los cocodrilos ya muerden suficientemente fuerte como para romperte todos los huesos. Entonces yo creo que la orca te corta como si fueras mantequilla, de plano. ¡Uy, no! ¡Oh, Dios! ¿Eso cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? De que no pueden estar en una habitación cerrada. Claustrofobia, ¿verdad? Claustrofobia es lo que va a decir. Imagino. Honestamente desconozco totalmente de estos temas. ¡Oh, vaya! Déjame decirte que muy probablemente eres claustrofóbico. Sí. Esto es un profundo miedo estar en espacios cerrados. Esta fobia se relaciona con una personalidad introvertida e intelectual, que teme perder su libertad al estar atrapado en un espacio sin salida. Y esto en varios aspectos, física, emocional o psicológicamente. Eso no lo sé. Creo que podría yo sentir un tipo de fobia por esto, pero solamente en una circunstancia muy específica. Por ejemplo, estarme en una habitación pequeña realmente como que me daría igual. Este, estar en una habitación muy pequeña, atrapado, eso ya es distinto. Pero si tú tienes la posibilidad de salir, como que da igual. O sea, a mí, en lo personal. Bien, McFly, hemos llegado a la clásica de clásicas. Esa fobia por la que muchos gritarán no delatarán el video. No me crees, ¿verdad? Te reto a que veas este video de cerca. La de los agujeros. La de los agujeros. Sí, tripofobia. La tripofobia es un asco o pavor profundo a un conjunto repetitivo de huecos o bultos. Para los expertos, la tripofobia también resulta de un aprendizaje evolutivo de alejarnos de huecos, como heridas en la piel y de lugares altamente contaminantes, como un cadáver comido por gusanos. De ahí a que tenga un origen biológico y no cognitivo. Vaya, vaya. Lo peor para los tripofóbicos es que a pesar de alejarse del estimulante, su memoria se encargará de guardar muy bien la imagen y la proyectará en su mente de vez en cuando. Vaya. La tripofobia sí está cañona. De hecho, yo no la tengo, no completamente, pero sí recuerdo una vez que sentí fobia, pero ese sí el único recuerdo que tengo ha sido fobia, que sí fue la tripofobia una vez que vi una imagen, pero era literal una cueva, pero tenía tantos huecos, pero grandes, o sea, grandotes, como si hubiera, fueran todos madrigueras. Era la cueva completa, llena de agujeros. Y sí sentí esa sensación de que te sientes vulnerable, no sé cómo, se siente muy feo, se siente muy feo. No sé si a ustedes les dio algo de tripofobia a alguna de las imágenes que mostró. A mí realmente no. Bien, te contaré acerca de dos fobias sumamente raras, pero quizá presentes en alguno de nuestros seguidores. Estoy listo. Probemos, ¿te sientes incómodo viendo estos ombligos, compita? Si es así, probablemente seas onfalofóbico. Esto es un miedo irracional hacia los ombligos. Quienes tienen este tipo de fobia la pasan un poco mal a la hora de bañarse. Ya te imaginarás el horror que representa ver o tocarse sus ombliguitos. Divertido. Probemos con esta otra fobia. Sientes escalofríos al ver este pequeño video, pues es el Papa Francisco dando una misa, ¿no? ¿Qué tiene de raro? Bien, pues para los papafóbicos, esta sola imagen puede despertar las peores pesadillas. Y es que la papafobia es el miedo profundo hacia el Papa y todo lo relacionado a él. Aún no se sude a bien, pero los expertos señalan que nace de un pavor hacia los santos y lo sagrado. ¡Wow! Wow, hay gente que le tiene miedo a... literalmente le tiene miedo a los santos. Es extraño, o sea, sí comprendo porque si eres ajeno a ello, pues ver obviamente esas iglesias gigantescas y no entender por qué las construyen y nada más ver a esas personas como vestidas como monjes, como si fuera una clase de secta extraña. O sea, se puede ver así porque si eres muy ajeno a esos temas, sí creo que te puede dar miedo. A mí también yo siento que me daría. Las bovias no son nuestros únicos puntos débiles para provocar nuestros más profundos miedos. A continuación te mostraré un test psicológico que consiste en seis diferentes imágenes... ¡Test! ¡Test! ...de las cuales tendrás que elegir aquella que te cause más temor. Ok, estoy listo. Después te diré que la seguridad representa cada imagen y así descubras los miedos que hablan en ti. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. Ok, ustedes también digan en los comentarios cuál eligieron. Ok, vamos a ver cuál nos causa más temor o la que... No sé. Ok, a ver. A ver. A ver, esto está difícil porque honestamente no siento que ninguna me cause temor. Supongamos que estamos ahí y que no conocemos el lugar. O sea, de plano ninguno de estos lugares lo conocemos. La puerta azul, que es el número seis, definitivamente pues no me causa nada. O sea, está cerrada. O sea, no hay paso. El problema es la que está abierta, que es la uno. Porque si estás en una casa como abandonada y está la puerta así como medio abierta... Dices... ¡Uy! Siento que el uno. Siento que el uno me da más como... Cosa. ¿Será porque ya jugué demasiados juegos de terror en casas así? Y digo... Yo creo que es porque ya jugué demasiados juegos de terror. ¿Ya eligieron ustedes? Ok, lo voy a esposar. Vamos a ver qué nos dice. ¿Es un test? Sí, voy a quedarme más con el uno, por ahora. Aunque siento que el dos se ve más peligroso. Ahora dime, ¿qué imagen te dio más miedo? Miedo. Si elegiste la primera, que es como una casa abandonada, refleja una personalidad analítica y precavida. Te gusta tener el dominio de las cosas. De ahí a que sientas miedo a lo inesperado, al mal que has hecha aún cuando las cosas parecen ir bien. Si elegiste las escaleras... Me gusta tener el control de todo. Bueno, sobre mis situaciones, ¿a quién no? A nadie le gusta estar así a lo random, así de que, ay, ¿qué va a pasar? No sé. Igual, aún así, yo soy una persona muy aventurera. A pesar de las circunstancias, siempre me gusta ver qué va a pasar. Me gusta aprender. Pero a ver, díganme, ¿cuáles se eligieron en los comentarios? ¿Ok? ¿Ok? ¿Eras oscuras? Significa que eres extrovertido y te gusta la libertad. Por eso sientes pavor ante lugares cerrados y desconocidos. Pues temes encontrar una muerte horrible ahí. Si la cueva fue tu elección, eres independiente y centrado en tus metas, aunque a veces eres demasiado frío con las personas. Así, uno de tus mayores miedos es la frustración y los sentimientos negativos que podrían dominarte. Si la choza destruida es lo tuyo. Ok, las personas que eligieron lo del glaciar, eso está extraño. Me resulta bastante peculiar que esto pueda representar nada más por el hecho de que... O sea, ninguna de las imágenes como tal, y no sé ustedes, como tal ninguna de las imágenes me daba miedo, pero como que me daba un poco de mal rollo la 1. Pero ustedes díganme si lo que sale aquí realmente sí los define. Indica un profundo miedo a nunca poder encontrar paz y plenitud en ti mismo, ni para ser capaz de generar esto en otras personas. Por ello, te esfuerzas en ser empático y te preocupas demasiado por los demás. Si elegiste la galería o el túnel oscuro, tu pesimismo es el peor enemigo. Ya que imaginas los escenarios más siniestros para ti y tus seres queridos. Temes al sufrimiento y a que el tiempo sea lentísimo mientras sufres. De ahí a que busques la paciencia y sabiduría para saber cómo salir de una situación así. Y finalmente, si lo más inquietante para ti fue la puerta con candados, indica una personalidad curiosa y aventurera que le encanta descubrir y experimentar. Sin embargo, temes que algún día tu curiosidad te deje encerrado en un lugar nada agradable, donde sí podrías encontrar tu muerte. Ok, yo soy una persona súper aventurera y aún así estuve muy lejos de elegir esa puerta. Porque realmente yo dije, está cerrada, o sea, ¿cuál es el propósito? No es como que la voy a intentar abrir o algo. Podría intentarlo y aún así no me importaría, pero realmente, o sea, no. Me dio más mal rollo la primera porque, repito, digo, he jugado muchos juegos de terror y usualmente, pues, en ese tipo de lugares es donde te saltan y dices, ¡ah! ¡Dios, no! No, pero nada más por eso, prácticamente, porque me da mal rollo porque recuerdo, pues, todos los sustos que me he dado. Pero ustedes díganme, ustedes sí se, o sea, como que el número que eligieron sí los representa, o sea, como que díganme un porcentaje de los cercas que estuvo de definirlos bien a ustedes. Y honestamente digo que el mío un 70%, por ahí, más o menos. Y bueno, ahí acaba este video, quiero saber, tengo que saber si te dio miedo alguna de las imágenes que mostraron aquí. Y también quiero saber qué número elegiste de esas fotos. Vamos a conocernos más. Y también quiero que me digan si lo que dijo este furro perrito es real, si va acorde con ustedes, dependiendo de la imagen que eligieron. Recuerden apoyar el canal porque ya casi llegamos a los 15,000 suscriptores, ya casi estamos así, por favor, métalos 100,000 un día prontito tener esa placa ya, por favor. Pero bueno amigos, para apoyar el canal, por favor, no olviden comentar, dar like, suscribirse y tampoco olviden activar la campanita. De esa manera no te perderás nada de mi contenido. Hazlo de igual manera si no te gustó el video, porque eventualmente subiré uno que te va a gustar y mucho. Bueno, mi nombre es Wolfo, adiós y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío y boop. ¡Gracias!